Bueno, lo primero, poner en valor al cuerpo técnico, que en esta semana un poco más especial, pues ha sido una dirección de partida un poco coral. Y cada uno ha aportado para competir este fin de semana, para competir lo que queda. Y el partido bien, los jugadores han adaptado creo que al plan de partido, lo que le hemos podido decir tácticamente. Creo que ha funcionado la idea que hemos trabajado la semana. Luego la segunda parte, sabíamos que ellos todo el peligro que tenían, o el mayor peligro que nos podían hacer, eran transiciones. Les hemos dejado correr a partir del minuto 60, hemos tenido 10-15 minutos, un poquito más de desconexión, de no saber pararlo porque estaba dicho. Y nos han metido dos goles que han partido el partido. Un partido que creo que la primera parte lo hemos dominado nosotros. Y luego lo que habéis visto, el ímpetu, que es difícil por la situación, pero han tenido los jugadores ese ímpetu para empatar. Incluso para haber podido llevárnoslos en las últimas acciones. Bueno, empate justo ante un filial. Partido de la categoría bien. Sí, eso es. Estoy contento porque es una situación que no hay que jonder nada. Es una situación difícil la de este año, o la de este momento de la temporada. Y además te pones 0-2 en un partido que estaba controlado. Y así ha sido la reacción. Al final el empuje. Creo que hemos tenido más ocasiones, más disparos, muchas más llegadas que en partidos anteriores. Los chavales querían competir porque cuando hay un rival en frente, da igual que sea el Bayern Múnich, da igual que te estés jugando algo. Algo, clasificatoriamente ya en conjunto no nos estamos jugando, pero hay un rival en frente, Osasuna, y han querido y han querido hasta el final. Ya te digo, buena reacción en los últimos diez minutos. El debe, el haberles dejado transitar y correr cuando estaba el partido, pues bastante controlado, sobre todo con balón. Sí, es que tampoco es algo raro que las últimas jornadas en todos los clubes, da igual nosotros que hemos descendido matemáticamente y por eso vamos a apostar por juveniles. Porque además llevan trabajando y entrenando, que es lo que no ve nadie, durante toda la temporada. Y sabemos que tienen nivel y hay que meterles y que denles la oportunidad para que demuestren que valen para el primer equipo. Creo que Pascu y creo que Teje han hecho un partido por encima quizás de las expectativas incluso que teníamos, porque sobre todo en madurez. Han demostrado una madurez con balón y defensivamente, en duelos, en un equipo muy físico que era Osasuna B, que aunque fuera un filial, era un filial mayor. Ya lo habéis visto, tenían un físico que llevan a los partidos al duelo, a mucho uno contra uno. Y les he felicitado partidazo de Teje y de Pascu. Y luego sí, es que están en dinámica con nosotros, no solo esta semana, aparte de las bajas que tenemos, muchas por lesión y alguna por sanción. Pero hay cinco o seis jugadores del juvenil que además se merecen la oportunidad por haber hecho una temporada extraordinaria en División de Honor con Jesús. Entonces, van a tener la opción. Como entrenan con nosotros y van a hacer el plan de partido durante toda la semana, cualquiera que lo haga puede participar, en este caso en Vigo, en Baladíos, el fin de semana. Entonces, sí, a ver si son Teje-Pascu o según veamos al rival, pues puede ser otro perfectamente. Guille ha venido convocado, por ejemplo, no ha tenido minutos, lo ha tenido durante la temporada, normalidad y seguro que sí que lo tiene. No, para nada. Es otro filial, pero son muy diferentes. Ya digo, Osasuna B creo que lleva más el fútbol a duelos y a colgar balones, a estresarte la última línea con mucha gente llegando a zona de remate. Y el Celta B es uno de los equipos que más proponen con balón, que mejor proponen con balón en la categoría. Otro sistema diferente, seguro, porque llevan haciéndolo durante toda la temporada. Y va a ser un partido, pues a ver quién coge el balón y va a ser un partido que va a ver momentos de todo, de sufrir y de ir detrás de ellos. Y ellos supongo que también detrás de nosotros porque vamos a proponer también ese tipo de fútbol. Pero va a ser un partido difícil, bueno, que compitan como han competido hoy y que salga lo que tenga que salir en el resultado. Eso es.